Rock and roll de arco, un momentito, tardor, que estaba entre inglés, español e italiano, y me perdí en el medio ayer. ¿Ustedes saben lo que fue prenderme esa letra? ¿Se pueden imaginar? ¡Bravo! Un aplauso. Esa era, prendíme la mano, que sería, toma mi mano. Es mi sencilla del verano pasado, verano pasado para mí, invierno pasado para ustedes. Un poco de arco. Cuando vine a Chile, claro, empecé a escuchar un poco de música chilena. Y un poco de rock chileno, que tiene lo que más me encanta, en general. Y descubrí una banda y un cantante, solista, que de verdad es un bacano. ¡Vamos! 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 ¿Cómo está? ¡Vamos! 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 Vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, nada, escuchando una vez un humo, no voy a hacer ni el amor, te ves feliz y me gusta que seas feliz. Sabes, con los recuerdos de nuestro amor, hice mi propio sueño. Ah, pero no, 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 escúchame una vez, todo viene al final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, nada, escúchame una vez un humo, no, no. Sabes, escúchame, sabes, por favor, seré feliz y yo sé que me quieres feliz. Todo viene al final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, nada, escúchame una vez. Todo tiene final, por favor, seré feliz y me gusta que seas feliz. Todo viene al final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, nada, escúchame una vez. Todo tiene final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, nada, escúchame una vez. Una vez que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, nada, escúchame una vez. Y me gusta que seas feliz.